Hola chicos, soy Will16 de la sucursal del cielo Ejem, ejem, pero es que creo que tengo algo como atrancado, ¿saben? Ah sí, y hoy les traigo un nuevo juegazo gratis Gratis, con las letras mayúsculas, no, gratis Para nosotros los pobres que no tenemos con qué comprar un nuevo juego, hermano, pues vea Otro juegazo Y el juego del día de hoy se llama Island Saber Uff, pana, que cariado, hija, lo propio gringo, mano Y este juego va dedicado para aquellas personas, para los pinches abrazarboles Si eres un abrazarboles, amigo, este juego es para ti Y yo por eso hoy lo voy a jugar Yo soy un pinche asqueroso abrazarboles Es que amo tanto la naturaleza que de un abrazo los parto a los árboles De tanto amor que les doy, hermano Y como pueden ver ahí detrás está todo lleno de mugre Pinches humanos asquerosos Pues tenemos que ir a hacer la limpieza Y ya con la musiquita se van dando cuenta de más o menos cuánto vamos a disfrutar de este juego, hermano Madre, estoy disfrutando de esta música tanto Qué cumbión, hermano Bueno, vamos a ahogar Como siempre Opciones primero, hermano Volumen principal, volumen de la música, amigo Sin musiquita, lo siento Me gusta la música que estaban poniendo Pero tengo que poner la mía, amigo Arriba los soundtrack de videojuegos, hermano Seleccionar nivel, a ver ¿Por qué está bloqueado? No, no, amiga ¿Qué es contenido de pago? Oh, con eso, eh ¿Y con qué se compra esto, amigo? ¿Cómo te sirven esmeraldas? ¿O diamantes? Pues nada, empecemos con la única que está disponible Welcome to Isla Arenosa ¿Sabías? El valor original de una libra británica Ay, no Acancé a leer, bro ¿Quién es el que pasa esto tan rápido? ¡Qué bruto apocalicero! Ay, pari Uy, no, mira A ver, ya está lleno esto de basura Oh, y es en primera persona, bro Está meloso, ¿no? Y este agua ahí Ah, ah, no Me voy a morir Me voy a morir Sáqueme de aquí Eh, ¿qué acaba de pasar? Bueno, ya sabemos que el agua no se toca, amigo Bueno, pues es el momento De empezar a oprimir todos los botones Para saber cómo se juega Solo me dejo usar el salto Ah, por cierto, gente Síganme en Twitch Está en la descripción Eh, buenas tardes, Tukan Ah, ¿te llamas Kiwi, bro? Si no sabes bien qué hacer Ven a hablar conmigo Soy el loro charlatán Hueca Así hace Como 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 Hueca Hueca No, hablo así, ¿no? Practiquemos el uso del De tu basurinator De tu basurinador Inador Ok, pues a recoger agua, ¿no? Para limpiar Para limpiar al tigre ese que está ahí Porque está lleno de basura Va a aspirar agua Con permiso, joven Nooo, me morí A ver, con permiso Quítese de aquí A ver, deme permiso, joven No te vayas a la agua Este menor, pana Yo simplemente quería acercarme al bordecito, bro El ego es para disparar el agua y lavarme la pringue Que te pringue Sí, gracias Ya estoy limpio y listo para reciclar Perfecto Intenta dispararme un poco de basura Cada vez que recicle 10 piezas de plástico Te daré un doblón de oro Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Oh, chupándolo Toma, toma, toma Cuatro monedas, papi Para la bolsa menor A ver, yo necesito No, el agua, bro Ya me suicidé otra vez No cabe duda que es un estúpido Sebastián, eres tú Oye, hermano Me tomaba una foto Tomame una foto con Sebastián ¿Todo bien? Este es el de la sirenita, ¿no? Es famoso, bro Alguien que me haga una selfie con el socio, por favor Aquí con mi pana Sebastián Ah, por cierto, gente Les presento a mi pana Sony Se le ve fresco al pana, ¿no? Necesito 70 monedas Para continuar a la siguiente área Estoy esperando que esta loca De llene, pues vea Ahí, ahí, ahí Comía, ahí, cómetelo Epa, esa es la Esa es la actitud Sigue, estás marcando la diferencia Ya, si eso me gusta a mí, papi Yo marco es tendencia ¿Cuál diferencia? Llegó la hora de volar Acércate a mí Porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve Solo sabe correr Vamos a lavar esto Ahí está lavado ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Caracol de playa Se deja ver ¿Quién es este? Turbo Ahora aparece Turbo O sea, están apareciendo Puros famosos aquí, bro No te preocupes, Turbo Yo te devuelvo tu color Pero tú me regalas una selfie, ¿eh? Eh, me estranger Por aquí puedes huir No, menor Me están robando ¿Cómo así? ¿Cómo que caca? ¿Por qué el coco se llama caca? What the fuck? Qué asco Yo no quiero tener caca en mi pistola Largo aquí Pinche caca Papi, papi Me toman monedas ¿Qué? No, este no es Turbo Me embaucaron Esos bastardos me mintieron Me embaucaron ¿Quién eres? Bro, ni te conozco Abrete con tus corazones Yo no quiero ningún corazón ¿Qué asco? No, se enamoró de mí No, me estás siguiendo, bro Las mujeres me aman a mí ¿Con qué quieres comprar esta nueva área Para explorarla? Obvio, mano ¿Usted qué cree yo? Yo he jugado mucho al Monopoly Todas las propiedades que estén en venta Las compro Bueno, gente Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden compartirlo en Facebook Y mándenme captura De la publicación en la que lo compartieron A mis redes sociales Para así poderlo saludar en el siguiente video Ganan ustedes Gano yo Ganamos todos Porque somos una familia, bro Si quieres unirte a la familia de los War Boys Recuerda suscribirte Que está totalmente gratis Sígueme en mis redes sociales Instagram y Facebook ¿Es que en Facebook qué? Yo no tengo Facebook, bro ¿Por qué siempre digo Facebook? Y no tengo Facebook En Instagram y Twitter Eso, eso En Instagram para que vean mis fotos de severo modelo Y en Twitter para que Vean todas mis frases de poeta O lo que sea que se publique por Twitter, ¿no? Si quieren ver streaming bastante entretenidos Y bastante random Vayan a mi Twitch Que está en la descripción Me sentiré orgulloso De que todos ustedes se unan A la familia de los War Boys Porque somos la mejor familia Y se unirían a la familia Del hombre que se convertirá En el rey de YouTube Y no tendrán nunca más Que temerle a nada, hermano Bueno, creo que Creo que eso es todo, ¿no? Creo que Creo que sí, 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 sí Eh, pues Bye, bye Adiós Si tratas de aparentar Algo que no eres Se exprimará La magia igual Que da la ilusión A qué debo enfrentar Salvaje y plenamente El milagro De Wim La magia igual La magia igual Gracias por ver el video.